Cuando de la África llegué, yo traje los caracoles Cuando de la África llegué, yo traje los caracoles Me trajeron los españoles en un barco de carabela Me trajeron los españoles en un barco de carabela Me soltaron en el monte como si fuera una fiera Te regalaban a mi hijito, pa' que luego fue el esclavo Y el amor se enriqueciera Ay Dios, qué mundo me ha traído Ay Dios, qué mundo me ha traído La mano no quiere que toque el tambor La mano no quiere que toque el tambor Hoy día a la noche me pongo a rezar Pa' que la mano me deje de tocar su tambor La mano no quiere que toque el tambor La mano no quiere que toque el tambor La mano no quiere que toque el tambor Yo pa' tocar el tambor Yo pa' tocar el tambor Yo pa' tocar el tambor La mano no quiere que toque 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 el tambor